The Apocalypse Antes de comenzar con el video, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestro contenido La llegada de Albert Pujols al equipo de Los Ángeles Dodgers Al parecer, ha traído vibras positivas Esto es debido que aunque no ha mostrado una ofensiva diferente a la que mostró con Los Angelinos El equipo ha mantenido un buen récord desde la llegada del veterano que se mantiene Mateando para 200 de promedio aproximadamente Y ya pegó su primer doble y primer cuadrangular con el equipo azul Pujols ha estado chocando bien la pelota con su nuevo uniforme Y se encuentra viendo turnos de juegos con Los Ángeles Con quienes ya ha podido impulsar algunas carreras para aportar al equipo Siendo el partido del pasado viernes contra los gigantes de San Francisco Otro juego en el que se iba a vestir de héroe Aportando para que nuevamente se fueran adelante Y lastimosamente le arrebataron esa oportunidad En la novena entrada del juego, con el partido empatado a 5 carreras y con 2 a 8 Pujols bateó un batazo profundo en el que se quedó parado cuando le pegó a la bola Una gran parte de los fanáticos se agarraron la cabeza y otros se alzaron Al ver esa bola viajando por el desfil Pero al parecer se olvidaron del jardinero Mike Tochman Quien se encontraba filteando la bola y la siguió hasta llegar al borde de la pared Para robarse ese batazo con un salto que pudo haber sido el home run Número 669 de la carrera del dominicano Tras Tochman Salvar el juego en esa entrada Los gigantes terminaron venciendo a los Dodgers en el décimo inning Tras un hit remolcador de Wade Jr. y un doblete de Evan Longoria Que dejó el marcador 5 por 8 a favor de San Francisco Igualando a los Ángeles en la segunda posición de la división oeste de la Liga Nacional Detrás de los padres de San Diego que se encuentran en el primer puesto ¿Qué te parece? Nos gustaría saber tu opinión Así que déjala en la caja de los comentarios No olvides suscribirte, compartir y dar like ¡Gracias!